Las chicas estaban demostrando que con calor, la plaza, la piscina, pero todos se hacen ropa con la actividad, pero con mucho sigilo. Con mucho sigilo, pero no tiempo siendo sexy. Algunos lo intentaron, algunos no lo asustó, otros no. Este fue el momento, así somos. Gracias, que estén muy bien esta mañana. Chau, 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 chau. Ahí va. Ah, porque la toalla me la hicieron muy bien. Cuidado el pulpo, que está muy sexy. No, no, no. Oye, las actividades son complicadas. Atentos los camarógrafos, para irse al suelo. Ya, atento, yo no voy a quitar allá, eh. Sin ayuda, Jessica. Dame un segundo, Jessica, dame un segundo. Se me cae. ¿Cómo vamos con lo tuyo? Jaira, ¿cómo vamos? ¿Cómo va? Por la chucha, dice, no... Ya, ahora sí, sigamos. Ya, 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 la agarráis en la tirita de atrás. Ahí está. La tirita, ah, la... Sí, agua, la danza. Y, ahora, esto, ojalá que salga todo bien. Sí, ojalá. Hay que sacar esto. ¡Epa! ¡Epa! Salió la primera parte. ¡Upa, pa, pa! Ah, pero salió bien. Ah, pero... Pero ya hace distinción. Voy a ponerla acá. Sí, hasta ahí está todo bien. Sí, ya está, íbamos bien. Te lo compro, ya sí. Ya. ¿O? Sí, va, ¿no? ¿Hasta íbamos todo bien? ¿Habrá la parte de abajo? ¿A qué playa vais tú? No, ¿eh? Oh. ¿Felipe, querés mirar el peco de abajo? No, pero me hago. No, no, no. Ahí, 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 ahí. Buena, Felipe. Sí, eh. ¡Mira! Cámara 1, tirita más que espejo micro. ¡Oh! ¡No, no, no! Hoy te compro esa parte, Jessy. ¡Uuuh! ¡Qué hizo que probáis el otro! Nada. ¿Y cómo te probáis el otro? No, esa que no es cómo te ponéis el otro. ¡Ponete aquí! Claro, ahí está la radio. Sí, sacarlo para otro, para ponerlo. Pero para quién? No, tranquilo otro. ¿Cómo? Bien. ¿Por qué me estoy espiando la... ¿A la qué? Ya, me parece, ¿no? Improvicen. Improvicen. ¿Qué es por otro? Improvicen. Eso. Sí. Sí. Venimos nomás por. Por otro lado. No, no, no. ¿Hacemos de cuenta que me lo compré recién? ¿Eh? El puro vestido. Exacto. ¿Un puro vestido? Sí. Ah, qué inteligente. ¿Qué inteligente? No, a ver. Qué inteligente. Pero me va a quedar ahí con la... No sabemos. Esto lo vamos a descubrir. Este es un momento especial en Asesomo. Se va a convertir en un momento histórico. Lo estoy timbrando. Atento, YouTube. Esto huele a un millón de visitas. Sí. Eso se está haciendo la carta. Ahí me seguía por arriba. No, pero ella busca, busca el de la... ¡Ah! Está tenido. Pero perfecto, ¿ah? Ella sabe. Salfate está con... Oye, ¿le puedo contar algo? Aparte me cambió. Sienta mirando y... Me he cambiado... Me he cambiado en camarines llenos de hombres y mujeres y todo... Y ahí todo el mundo se busca a su sexo y... Mira, ella sabe. Mira. Pero para arriba está complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. El problema es como que se tranca el vestido y ahí... ¡Que equivócate, pollo, Jessica, equivócate! Que se te suelte esa mierda toalla. Oye, toalla es mierda, ¿qué es la hice? Miri, va por dentro. Esta parte es difícil. No te quiero ver aquí, chicos. Vamos, Jessica, vamos. No vas a volver. Miri, mira. Ay, ya sé. Está bien, está bien, está bien. Uh, está perfecto. Ella sabe. No, lo hizo. ¿Lo está haciendo? No. Qué bueno. Lo va a lograr. No, 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 no. I super mundo junto con yo. t fallencapo Y Y Y ¡Gracias!